¿Sos adolescente madre? ¿Sabes que hay una ley que te protege? Sí, la Ley General de Protección a la Madre Adolescente, la cual regula las políticas públicas, acciones y programas preventivos de apoyo. La Caja Costarricense del Seguro Social te ofrece atención médica gratuita e integral, con programas que incluyen diferentes temáticas. Las instituciones como el MEP, INA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad te brindan programas de bachillerato por madurez y capacitación técnico-laboral. Asimismo, el INAMU te asesora, capacita, promueve tu desarrollo personal y social con variadas herramientas. Ya sabes, si sos adolescente madre, estamos con vos. ¡Gracias!